¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo vengo en Guaracho para manejar, para irme a gusto. Aquí les dejo lindos los boletos, plebes. Chicas, vean, mi cartera favorita pronto va a ser de una de ustedes, chicas. Todavía pueden participar, todavía quedan pocos paquetes disponibles. Estos paquetitos que hice a $45, traen dos lipos y más producto de Kenya Beauty para que aprovechen el precio, aprovechen que quedan pocos paquetitos para que participen y se puedan ganar esta carterita. Lo llevo a estar que tengo años con ella, pero me encanta. Súper práctica en bolsas grandes, en bolsas más chicas también. Y al final aplicamos nuestro SPF Sunscreen. Que a Dalyza también le encanta este. Sabina, súper bonita. Oigan, también me están diciendo mucho que les está encantando este protector solar de Esquenovo. Me encanta, me encanta. Siempre se los estoy recomendando. Y me dicen que les gusta porque no les deja la piel grasosa como otros SPF. Y también te prepara la piel, ya sea para aplicarte a tu maquilla. Ya que te la deja muy bonita. Aquí les dejo el link. Voy, mi amor, vamos. Vean, chicas, mi gloss de hoy es dulce. Uy, ya se descartó la bebé. A ver, ponte para que lo vean. Love it. Ahí está, mi amor. Épale, bebé, ya abrió. Ya abrió, mi amor. Guau, bebé. Adelante todos. Bienvenidos a nuestra celebración de los 33 días de 33 años de Kenia. Y en el tres, lo pido en el treinta y tantos pisos. Aquí mañana. Sí, sí, güey. Pasó el cuarto de Batien, tiene su cuarto. ¿Cuánto es tu cuarto de Batien? El 37. Ay, Dios. Ok, bebé Chi. Bebé Chi, vente que te acuestes, mi amor, a tu cuarto. Oh, bebé Chi. Ve, qué nice. ¿Hay lechita y galletas? Nos dejaron lechita y galletas. ¿Le gusta la lechita y la bebé Chi? Nos dejaron. Oh, están tocando el muchacho de la... En aquel lado, pero ahorita que entre tu... Ve con la llave tuya. Bye, baby. It's tough, got to keep safe, folks, it's here. Double hold, you know. Ahí está, plebes. Nos vemos ahorita en la FIFA, cabrones. No, mi amor, no está sudando, mi amor. Sí. Ay, ¿qué? ¿Qué pasó? Ya llegamos. la leche no se la tomen para la bebechi bebechi esta tu lechita te la voy a poner aquí sebastián saca 60 dólares de la aquella los de 20 hola aquí están los vecinos hola vecina cómo estás no y la ya quiere internet la viejona yo te lo digo ahorita porque andan vivo ahorita aquí en tiktok no más para las cocas viejona amigos antes de pegarme un baño y pegar un buen cagadón ay tacita agárrate ahorita verga los invito a que le presionen aquí y vayan a ver el último tiktok que subí con mi bebechi mausa bye muchachos se me descaró mi teléfono vamos a entrar en el teléfono de sebastián y ya traigo 400 casi es lo más que he tenido en toda mi vida estamos aquí en vivo con sebastián véngase para acá vamos a la lotería amor esto merece un puto brindle wey que tontazo pegaste cuídate conmigo verga pariente con la virga tontazo pegaste no 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 grabe wey no grabe no grabe no grabe que general y cada vez que cada vez que cada vez que la rodilla y cada vez que pero para el bolano de cada hay hay la la pregunta de la rica como juega de cuando la pica de 625 porque no más o las que ganó para las que me carga la verga y la gente está aplicando traca, 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 traca la verga porque no río, no gana la verga ánimo de licencia que error pícale que aneja, nombre sea de Dios deja rezo Padre, no te guste en el cielo, santificado sea tu nombre, regalo a tu reino por tu voluntad, mi tierra como el cielo danos a nuestro pan de cada día, perdona a otros sufrensos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal que sea lo que tú quieras Dios, tú nos pusiste aquí en este momento vamos tú nos pusiste aquí Dios tú nos pusiste aquí Dios tú nos pusiste aquí Dios vamos sí, 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 sí cortame un poquito que no me estén viendo lo que estoy grabando pícale, monga me siento arriba puerta, puerta, puerta hoy no conectamos 10 ok, puerta, puerta pero que sean de sus bueyes no conectaron los nueve vamos, vamos, vamos vamos Dios, vamos si por qué se cayeron 4 ¿cuántos jugadores me dio? pícale, monga bolas, bolas, bolas vamos tiene que ser papá ya me cayó pícale, Kenia ya me cayó 3 games y me cayeron 4 bueno, ahí no marcó nada uy, papá cállate ay, faltó conectar a 2 pero conectó las campanas ay, amor a poco mira, se va a tener algo que te dije la oscura es caída es 4 creo que nos vamos a ir a dormir tempranito hoy vamos y vamos 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 a yo que me 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 me